Los demás tranquilamente en sus puestos. Es la tercera iniciando el pool de cuatro. Atención, hay problemas allá. Atentos allí. Atentos, Capitán América. Atentos allí. Sin Capitán América. Retirado el ultimado del caballo, Capitán América. Y se dio la partida. Está quedando algo rezagado el caballo Francisco Alcrense. Está quedando en el último lugar. Y en el Príncipe Raúl pegadito a la balanza a dominar la carrera. Príncipe Raúl en la delantera. Richard Bay corre en el segundo puesto. Ahora trata de hacer por favor el caballo Papelón que viene para el tercero. Yolugi corre en el cuarto lugar. Yolugi corre en el cuarto lugar. Luego corre el caballo y el monudo United Warrior. Y bastante lejos Francisco Andrés. Lo vemos prácticamente eliminado a Francisco Andrés. Está dominando el Príncipe Raúl. La tercera carrera del programa avanza por la parte interior del caballo Papelón. Papelón contra el puntero. Está dominando el Príncipe Raúl. Papelón para el segundo. Tío Luigi para el tercero. Richard Bay corre en el cuarto. En el quinto viene Excalibur pegado a la balanza. Y desde el fondo el monudo comienza una buena atropellada. Cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta final. Príncipe Raúl y Papelón cabeza a cabeza. Papelón tiende a dominar la carrera tercera del programa. Príncipe Raúl para el segundo. Yolugi viene para el tercero. Y el monudo queda en el cuarto. Se está escapando ahora por la parte interior del caballo Papelón. A dominar la tercera. Y les gana la tercera del caballo Papelón. Yolugi para el segundo. Les ganó Papelón el número seis. En el segundo, Tío Luigi. En el tercero, Príncipe Raúl. En el cuarto, Excalibur. En el quinto, el murmulo. En el sexto, Exótica. Séptimo, Richard Toy. Y Naiwerrio llegan en el penúltimo lugar y fuera de carrera. El ejemplar número tres, el caballo Francisco Andrés. ¡Gracias! di t